Juntos Abrazo con abrazo, hoy juntos caminan Juntos a cantar, chiquititas Hoy juntos a soñar, chiquititas Hoy juntos a sentir, a vivir Juntos, tin, tin, tin Nuestro rincón de luz Hoy juntos, tin, tin Siempre estará, tin, tin, tin Nuestro rincón de luz Siempre estará, tin, 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 tin ¡Contestame, sos vos, Enzo! ¡Y Enzo, sos un loco! ¡No es un juego, soltame! Ya lo sé que esto no es un juego Lo que estás haciendo es muy grave, te juro que te vas a arrepentir Devuélvame el diario y la voy a soltar, ¿sí? Ni pienso Entonces se va a quedar acá el tiempo que yo quiera ¿Está claro, nenita? ¿Está claro? ¡Elso! ¡Elso! Pupi, pará, comé más despacio, Pupi te vas a atlantar ¿Quién es Pupi? El perrito, ¿te gusta su nuevo nombre? Pupi, se llama perro, nena, no Pupi, vení para acá ¡Déjalo, está tomando la merienda! ¡Esta es su merienda! ¡Un hueso bien duro, así se le afilan los dientes! Tomá ¡No, le va a hacer mal! ¡Dame a Pupi! ¡No! ¡Perro es grande! ¡No, yo es grande para comer! ¡Y Pupi, ni perro, ni nada! ¡Rafaelito! Y a Rafaelito no le gusta comer porquería Y ya se lo dije una vez, eh ¡No lo agarren más! ¡Le vamos a decir a Luz que no nos dejas agarrar al perro! Eso, díjenlo por mi cuenta, ya, que está... ¡Uy! ¿Te pasa algo? No, está bien Le voy a decir a Luz que acá el que manda se mueva, solo yo ¿No entendieron? Soy yo Buenas tardes ¿Y para qué sepas al perro no le gustan tus disfraces estúpidos? ¿Qué dijo? Tus disfraces estupendos ¿Qué estás haciendo, Titán? Nada Ni siquiera una pelucita en el bigote Con esa cara de nenito ¿Quién me va a respetar? ¿Qué decís? Hasta August tiene más cara de hombre que yo Por eso Felipe y Bautista me toman por idiota No, Titán, estás equivocado No, Luisana, vos no sabés lo que me hicieron esos dos Ay, pero ellos no te hicieron nada Vos inventaste que ellos te robaron la plata No, 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 Luisana, yo no inventé nada, es la verdad, nada más Bueno, entonces vamos a arreglar las cosas No quiero que estés peleado por vos No, 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 Luisana, no voy a ninguna parte Pero Titán Pero nada, Luisana, no voy a hacer lo que vos me digas No soy ningún nenito, ¿sí? Esto es más grave de lo que yo pensé Por favor, señor, soltemos la luz Los chicos van a preguntar por ella A mí no me va a ganar a cabeza dura Hasta que no me devuelva el diario, se queda encerrada Llegó un nivel Debe ser de Paula Lo estuve pensando y no voy a ir a la cita No me parece bien que después de haberte hecho pasar por muerto Aparezcas tratando de manejarme como a un títere Y yo se lo dije, se lo dije Nos vamos a encontrar cuando yo lo decida ¡Malición! ¡Malición, malición! ¡Está posible que todo me sale mal! ¿De dónde sacó Titán que los chicos lo engañaron con la plata? No sé, Camila, se le metió esa idea en la cabeza y no hay quien se la saque Y encima ahora está re pegado con Olivia A lo mejor fue ella la que le llenó la cabeza Chicas, ¿no la vieron a Luz? No, pero ¿para qué la buscás? Para que le diga a Enzo que me devuelve el perro No, a mí me lo tiene que devolver No, porque vos lo vas a volver tarado Y con vos se hace tarado ¡Pero basta! ¡Basta! ¡Ya, chicos! A ver, ¿dónde está Luz? No sabemos No sabemos Parece que se le atrapó la tierra Ay, no puede ser Chicos, ¿se fijaron en el sótano? Nos fijamos en toda la casa y es un montón que no la vemos Para mí, ¿qué se está escondiendo de Pablo? ¿Qué? Sí, ella dijo que si Pablo la venía a ver que le digamos que no estaba Ah... Bueno, vayan, seguramente Luz obre una vuelta Vayan, vayan, chicos, vayan ¡Sí, vayan! ¡Qué perro! ¡Vayan a bañarse! ¡Exactamente! ¡Sí, a bañarse! Sí, a bañarse Luz, ¿te diste cuenta? ¿De qué? Luz no lo quiere ver a Pablo A lo mejor es porque está saliendo con otro ¡Por fin lo va a dejar en paz, Luz! No quiero vengarme de nadie, Gonzalo Dijemos todo como está Tomás... Tomás no vas a arrugar ahora, ¿no? Nos tenemos que vengar esos tarados y hacer los purés Especialmente de Camila Esa es la peor de todas Uy, ¿para qué hablé? ¿Qué decías? Nada, digo que no te banco, nena Ay, no me digas eso, Gonzalito Se me parte el corazón, en serio ¿Desaparecí de acá? ¿Qué haces, nena? ¡Salí! Idiota ¿Qué pasó? Ay, nada, nada, se manchó ¡Salí, salí! Se manchó un poquito, vení, Pablo Bueno, ¿y estás de mal humor o vas a dejar que te ayude? Ya se me pasó, vamos Vamos Mirá, me manchó todo ¿Te das cuenta por qué nos tenemos que vengar, Tomás? Tenemos que hacer algo bien grosso ¿Qué le querés hacer? No sé Pero nos tenemos que vengar con... Con algo que le dé mucha vergüenza Ya sé, Tomás A vos te tuvo que haber contado algún secreto Acordate, dale, Tomás Acordate No sé, no me acuerdo No, Camila no tiene secretos Siempre te voy de frente Error Todo el mundo tiene secretos, Tomás Y yo voy a averiguar los de Camila en su propia casa Pero acordate que son unidos Nadie te va a decir nada Error número dos, Tomás Yo conozco a alguien Que me va a contar todo lo que sabe ¿Quién? Olivia ¡Chicos, bajen! Justo hoy se le tenía que ocurrir a Camila ir al bar Oye, qué raro que Titán no bajó No, lo más raro es que Luno no venga a dar una mano Luno está Parece que se fue re temprano Fede Hola, ¿cómo andás? Tomás, ¿te traje el regalito que te prometí? ¡Gracias, Berni! No, de nada Gracias Gracias A ver, ¿te traje el desayuno? A ver si así me dice dónde está ese diario ¡Pero Luz! Luz, ¿pero qué hace? ¿Se volvió loca? Se puede lastimar así, pero... ¡Ay, soltame! No, no, está bien, la voy a soltar si usted me devuelve el diario ¡No, ni pienso! ¿Pero por qué está en cabeza dura? ¿Por qué está en cabeza dura? Es tremenda, ¿eh? Es ese lo que no hay ¡Suéltame! ¿Por qué no come algo? ¿Por qué no come algo? ¡No quiero comer nada! ¡Suéltame! ¡Pero hace dos días que no come! ¡Vamos! Está bien Haga lo que quiera Usted sabe Pero esto es una locura ¡Una locura! Bueno, y eso fue todo lo que me dijo Titán, ya les dije todo Sí, pero a mí no me cierra, ¿por qué inventó todo esto de la plata? A mí sí me cierra ¡Titán, dinos la verdad! Te peleaste con nosotros para volver con Olivia, ¿no? Claro, como sabías que nosotros no te íbamos... Mirá, vos no sos mi papá Felipe para hacerme lo que tengo que hacer, ¿sí? ¡Pero es por tu bien, Titán! ¡Titán, no te das cuenta que estas te están reando cada día más! Déjalo, Titán, ¿no vale la pena que te pelees con ellos? Sí, sí tenés razón ¡Vamos! ¿Pero qué le pasa? ¡Está cada día más loco! ¡Qué copado! ¡Cuintos de terror! Va, dame así lo leemos todos Bueno, chicos, yo lo leo, ¿eh? Vale, sí Vale, sí Vale Bernie ¿Vos leíste esto? No, por... El libro me lo recomendó mi primo Bueno, está bien, escuchen, ¿eh? Las historias de este libro, por espeluznantes y terribles que parezcan, han ocurrido realmente Bueno, eso es una forma de decir, ¿no? Parece que no Bueno, chicos, sigo, ¿eh? Si usted es impresionable, cierre este libro acá, porque todo lo que ocurrió una vez, puede volver a ocurrir ¡Ay, se va a llegar, cerrá eso! Sí, mejor lo leemos cuando vuelva a luz No, no, chicos, no estén miedosos Yo lo voy a leer Y el que tenga miedo, se va ¿Alguien es? Un castillo Tu turno ¡Ey! Hola, ¿te toca? Sí, sí, perdóname, es que me quedé recolgado con lo de los chicos ¿Qué se piensa que sois un tarado? Ay, tita, ya te lo dije, no les des bolilla ¿Por qué no vas a preparar unos jugos si seguimos jugando? Sí, bravulo ¿Qué hacemos? Vino a proponerte un pacto Pero yo no quiero saber nada, andate Vos vas a hablar conmigo, quieras o no ¡Me soltás! ¡Soltame! 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 ¡Cállate y escuchá! ¡Nos conviene a los dos! Está bien, ¿qué querés? Quiero que me ayudes a vengarme de camino Y si vos querés después, te ayudo a vengarte de esos tarados, ¿aceptás? Por supuesto que no, yo me arreglo sola ¡Pero dejáme! ¿Qué haces? ¡Soltame! ¡Soltame! Oiga, ¿estás bien? ¿Te hizo algo ese tarado? Yo te mato, nene ¿A quién vas a matar? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¿Te gustan los saludos que inventamos con los chicos? Me alegro que por fin te lleves bien con los chicos Ayúdame con esta compra, por favor O mamá, justo ahora No discuta con su mamita porque a su mamita no le gusta que discuta con ella Vamos, au revoir Si sos macho, te esperan dos horas en el descampado ¡Diez! Venga, no Venga, no Venga, no Venga, no Venga, no Pero ¿qué haces? ¿Se volvió loca? ¿Eh? ¿Qué quiere? ¿Lastimarse? ¿Matarse? ¿Qué quiere? ¡Au! ¿Qué quiere? ¿Qué haces? Ya terminé el trabajo del día Y tengo que coser esta ropa Y además me quedo acá para que no haga más locuras Cuidado con esta que está repisada Sí ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te pasó? Nada, no, no Un tirón porque todavía no me recuperé de lo de la vida Bueno, bueno, sentate y descansa, ¿eh? No, pero no fue nada ¡Calla, ahí está la boca! Además ordenamos bastante por hoy, así que... Bueno, está bien Bueno, entonces contame, ¿por qué tenés esa cara? ¿Por qué estás tan bajoneado? ¿Tanto se me nota? Ajá Bueno, es por luz, desde ayer que me está esquivando No me quiere ni ver No, pero no te preocupes, ella es así Cuando está enganchada con algo, desaparece Nosotros desde anoche que no la vemos, así que... ¿Qué? Sí ¿No se habrá ido de algún lado? No, ¿cómo se va a ir? No, no, espérame acá, tengo que confirmar si ella se fue o no No, pero pará, pará, pará Pablo, espérame ¡Pablo, espérame! Alienzo, por favor, te podés ir, encima que estoy atrás, te tengo que bancar ¡Shh! No, no me callo Ya termino, ya termino, ya va, ya va Ya va, ya va Listo A ver cómo quedó ¿Pero qué pasa con esto? ¿Ves? Eso te pasa por mala persona ¡Eso me pasa por usted! ¡Bla, bla, bla! ¡Me desconcentra! ¡Me desconcentra! ¿Sabes qué? Me voy a quedar acá toda la tarde, no tengo ningún problema Lo voy a coser y discosé cuatrocientas veces Necesito Por favor, vos pensá en los chicos que deben estar angustiados que hace mucho que no me ven Lamentablemente nadie preguntó por usted Y bueno, pero quizás cuando te ven te van a preguntar seguro Ah, ah, eso es problema mío Inventé una e invento cuatrocientas, no importa ¡Uy! ¡Está bien! Te voy a decir dónde esconder el diario ¿Dónde lo tiene escondido el diario? Sí, pero primero desatame Qué bonita Usted me veo cara de estúpido a mí Primero me dice dónde está y después la desato, ¿sí? ¡Uy! ¡Qué desconfiado que sos! Ah, ah, sí, sí, sí Ah, nada, bueno, está bien, lo enterré en el patio Ah, 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 perdón, el patio es muy grande ¿En qué lugar exactamente? Cerca de la casita del árbol ¡Perfecto! Ahora voy, lo desentierro, busco y la desato ¿Vio que es más fácil colaborar? ¿Vio que es más fácil engañarlo? ¿Y? ¿Falta algo? No, está todo Pablo, ¿estás conforme ahora? Bueno, no me arretes, otra vez Luz casi se va, mirá si ahora hacía lo mismo Bueno, dale, guardemos todo ahora Sí, pero no puedo creer lo desordenada que es, mirá lo que es esto Cami, ¿desde cuándo me dijiste que no la ven a Luz? Desde anoche ¿Y si salió y le pasó algo? No, Pablo, no te den más manija, no le pasó nada, ella va y viene y no avisa Bueno, dale, vamos, vamos al barrio Perdóname, Cami, pero hasta que no la encuentre no me voy a quedar tranquilo La voy a ir a buscar por el barrio Bueno, hace lo que quieras ¿Venís conmigo? ¿En serio querés que vaya con vos? Claro, claro, vamos los dos Y entonces el mayordomo esperó que todos se durmieran Urcó a la dueña de casa Y después la enterró en el bosque Para que nadie la descubriera Ay, María, cerra eso, es horrible ese cuento Eh, Tali, bueno, vos no tenés que tener miedo Porque hoy tenés la luna en Venus En cambio yo tengo la luna en Marte, me puede pasar cualquier cosa, no... Ay, no me importa, le voy a decir a Luz que tengo miedo, así me hacen mimitos Con el carácter podrido que tiene, te voy a sacar a las patadas Ay, no digas así, nene, Luz es renuena Eh... ¿Qué haces con esa pala? ¿Y a usted qué le importa, mocoso? Es problema mío El son, no la viste a Luz por ningún lado Eh... No, no, no sé nada Chicos, para mí que sabe mucho ¿Y si hizo como el mayordomo del cuento y la mató a Luz? Ay, no, no, nena, el son re bueno, no mata ni una mosca Eh, bueno, el asesino siempre es el que menos se piensa Ay, Bernarita, no dios pavadas No son pavadas Eh, ¿para qué lleva una pala, eh? Seguro que para hacer un pozo y enterrarla Ay, no, Bernarita, te hizo mal leer tantos cuentos de terror Dale, María, seguí leyendo No, esperen, chicos Y si Bernie tiene razón ¿Quién fue el último que la vio a Luz? Yo, 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 ahora que me acuerdo yo Ay, cierto, fuimos a buscar el perrito Y Enzo me miraba con una cara tan rara Y yo me asusté y salí corriendo Seguro que ahí fue cuando, cuando la eliminó Ay, no Porque no le quería dar al perro No, chicos, dejen de hablar eso Pero, entonces, ¿dónde está Luz, eh? Hay una sola forma de averiguarlo Ahí está Para, la verdad, ahora que lo pienso No sé por dónde empezar a buscar a Luz Bueno, pero, salgamos de acá y vayamos al barrio A lo mejor se le iba a hacer unas compras, ¿no? ¿Te animás? Mirá que yo camino rápido, eh Por favor, ¿vamos? Vamos, vamos ¡Ay, ya! No, pará, pará ¿Otra vez una puntada en el pie? No, no, ay, ya me doblé el pie Para, dejáme a ver, por favor Guarda, me duele mucho, Pablo, guarda Ay, ya, despacito, despacito Ay, ya, me duele ¿Está pasando el dolor? Más o menos Ay, ya, despacito, ahí me duele ¿Fue mejor? Sí, más o menos Bueno, te voy a ayudar a pararte, ¿sí? No sé si voy a poder Sí vas a poder, vos pásame el brazo por el cuello Sí Y yo te levanto, ¿sí? Dale A la una A las dos Y a las tres ¡Ay, ya! ¿Estás bien? Sí Ahora intentá apoyar el pie Despacio No te apures, yo no te voy a soltar Adiós ¿Sí? Y ahora, ahora da unos pasitos No, 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 no lo puedo apoyar, Pablo Vas a tener que vos solo a buscar a luz Me duele De ninguna manera ¿Qué haces? Te voy a llevar al hospital para que te revisen ese tobillo Eso es lo primero Vamos ¡Ay! ¡Toma la hipofil! Ay, yo le he dado a calumbrada ¡Ay, Enzo! ¿Por qué cerrar con llave? ¡Enzo! ¡Enzo! ¿Qué es eso? Es un pasadizo secreto Está todo oscuro Bueno, yo permito igual alguna salida tiene que tener ¿Dónde está ese diario? ¿Por qué no habrá marcado lugar con una cruz? Me pregunto yo, ¿eh? ¿Por qué no? Va ¡Perni tenía razón! ¡Está cavando un pozo! ¡Un pozo no! ¡Una tumba! ¡Chicos! ¡Ahí la va a enterrar a luz! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Pobrecita! En serio, Titán No tenés por qué ir a pelearte con Gonzalo ¡Pero lo voy a hacer, Olivia! Les voy a demostrar a todos que puedo arreglar mis problemas solo ¿Para dónde vas? A mi cuarto a prepararme A ese idiota le voy a romper la cara ¿Y Titán? ¿Ya te cansaste de llenarle la cabeza en contra nuestro? No tengo ganas de discutir, chicos Estoy muy preocupada por Titán ¿Por qué? ¿Qué pasa con mi Mechi? Se va a agarrar a piñas con Gonzalo ¿Qué? Sí, en un rato, en un descampado Y yo estoy muy preocupada porque Gonzalo es más grande y lo va a destrozar Está bien Si no quieren creerme, no lo hagan Yo se los conté por Titán No quiero que lo lastimen ¿Y si tienes razón? Ay, Felipe Mira si... Si iba a decir la verdad Si está siempre mintiendo No tiene sentido que mienta en esto Si tienes razón Tenemos que ayudarlo, no lo podemos dejar solo Sí, pero... ¿Pero qué vamos a hacer? Es tan orgulloso Titán que no lo va a aceptar Bueno, sí, sí, chicos, tienen razón De alguna manera tenemos que ayudarlo ¿Cómo? Y... ¿Podríamos hacer una visita en la casa de Gonzalito? ¿Qué les parece? Felipe, tenemos que agarrar a Gonzalo antes de empezar a encontrarse con Titán ¿Llevamos algo para pegarle? No, con esto alcanza ¡Chicos! ¡Esperen! ¡No se pasan! ¿Qué pasa? Él se quiere enterrar la luz en el patio ¿Qué? ¡Sí, estábamos re seguros que la liquidó! ¡Y ahora Enzo quiere hacer desaparecer las pruebas! ¡Sí! ¡Los chicos se quedaron vigilando en el patio! Sí, bueno, sí, sí Chicos, no digan babadas Sí, dale, vamos ¡Pero en serio! ¡Para, para, para! Chicos, ¿por qué no paran de dar el cuento de terror? Después tienen pesadillas ¡Pero! ¡Ay, espera nada! ¡Está bien, anda! ¡Ay, no te vamos a creyeron! ¿Y ahora qué hacemos? No sé Vamos a tener que hacer algo nosotros solos Todos mis sueños Mis ganas de tenerte Todos mis proyectos con vos, hija Todo está escrito en ese diario Pero Luz me lo va a devolver O no la pienso liberar ¡No! ¡No puede ser! ¡Se escapó! ¡Ay, no dice que no te vas a dar! ¡Escuchan ese incompetente! ¿Y ahora cómo salgo de acá? ¡¿Quién anda ahí?! Seguro que es el tarado de Enzo ¡ENZO! ¡ENZO! Encima mi vieja me usa de caete de supermercado Tomás, te juro que no la aguanto más ¿Pero por qué no ordenó todo ella? Porque se tuvo que ir a la peluquería Y claro, con semejante nido de carancho en la cabeza Tiene que estar todo el día ahí Voy a darme a quitar sudo No, la ponemos no que después tenemos que ir al descampado a matar a Tigran ¡Para, para! ¿Vas a ir al descampado? Más bien, Tomás, ¿qué te pensás? ¿Que me voy a dejar basurear por ese imbécil? Venga, ¿qué hacen acá, chicos? Ni se te ocurra pelear con Titán porque te reventamos Si te metés con uno de nosotros, te metés con todos, ¿entendiste? ¡Contesta! Sí, sí, chicos, sí Entendelo de una vez, ¿ok? No, 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 no Risa, llanto, ¿qué me pasa? No me entiendo, estoy cambiando Siento, gano, pierdo, busco, ¡Viva! El mundo está en mi puño Hay un puente, una comisa, príncipe, mil salidas Mis salidas, mis salidas, no me siento más un chico, no me banco más mentiras Rebelde, un chico difícil, para probar lo que quiero me tengo que equivocar a mi manera Rebelde, un chico difícil, para crecer por mi cuenta Es hora que sea yo mismo, es hora que sea yo mismo, aunque me duela Rebelde, un chico difícil Se me escapa el pelotero, los autitos chocadores Todo tiene mil colores, viva el mundo, está en mi furio No quiero pedir permiso ni que me diga qué hacer Ya soy grande, quiero pista y que me deje correr Rebelde, un chico difícil, para probar lo que quiero me tengo que equivocar a mi manera Rebelde, un chico difícil, para crecer por mi cuenta Es hora que sea yo mismo, es hora que sea yo mismo, aunque me duela Rebelde, un chico difícil Rebelde, un chico difícil Rebelde, un chico difícil Rebelde, un chico difícil Rebelde ¡Te juro que no los aguanto más, Tomás! ¿Quiénes se creen que son? Pero acá no hay nada, ¿dónde lo metió ese diario? ¿Qué hace usted acá? ¿El qué? Elsa ¿Qué? ¿No te da lástima enterrarla acá? Ay, Tali, ¿de qué habla? La van a picar todas las hormigas ¿Pero de qué está hablando, Tali? Por favor Decime yo mismo ¿Qué le hiciste a Luz? Si no, tu cara va a quedar llena de barro Eso a usted no le importa Por favor, retírese y corra así ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? Volvió loca ¡Vos te lo buscaste! ¡Chicos! ¿Pero qué pasa? ¡Pero oiga, oiga! ¡No, agárrenlo! ¡No, déjenlo! Dale, ahora, matalo, dale Cuando me suelte los voy a matar ¿Pero dónde se metió? Era la sombra de Enzo Bueno, pero igual no sé, se escapó Es lo mismo ¿Y ahora qué hago con estas dos puertas? ¿Cuál es la salida? Todavía no llegó Mejor Así entra un poco en calor A ese tarado le voy a romper la cara, Olivia ¿Qué hacés vos acá? Vengo a avisarles que Gonzalo no viene a pelear Ay, pobrecita, ¿le agarró miedo de pronto a la nenita? A vos te agarró miedo ¿No te da vergüenza mandar a tus dos amigos para que te defiendan? ¿Cómo? Ay, lo que oíste es No te das la víctima Me das lástima Hasta tu hermana nos pidió que no te peguemos ¡Cobarde! Vení, vení, decíme de nuevo que te bajo todo diente, Gil No te la agarres con él La culpa la tiene tu hermana y los otros Que te hacen quedar como un nenito y no te podés defender solo Ay, esto no va a quedar así, Olivia ¡Te lo juro! No puede ser No puede ser ¡A nada! Rafael no me dejó ningún mensaje A ver ¿Me dará bien esta porquería? Se habrá enojado porque le dije que no lo quería ver ¿Y si no se comunica nunca más conmigo? ¿Rafael? ¿Sos vos? Rafael Rafael, ¿estás ahí? ¡Ay! ¿Pero qué haces acá? Estaba persiguiendo una sombra A mí no me engañás ¡Me estás espiando! Por favor, tengo cosas mucho más importantes que hacer que venir a espiarte a vos Mirá, dejá de hablar y decime qué estás buscando acá No tengo tiempo ahora Vení para acá Vení para acá, salvaje Dijo que estaba siguiendo A una sombra Rafael ¿Seguirá ahí todavía? Bueno, por suerte las placas salieron bien Y el médico dijo que era solamente una torcedura Sí Y mientras te atendían Te compré esto ¿Te gusta? Sí, gracias Toma ¿Qué te pasa acá a mí? ¿Por qué lloras? Es que hace un montón que nadie me cuida tanto Es que... Es que sos tan, pero tan dulce que... A uno no se le dan ganas de protegerte Pero bueno No quiero nada de tristezas, ¿eh? A ver Dame esa sonrisa tan, pero tan linda que tenés Dale Pablo Yo... ¿Qué? ¿Qué pasa? Muchas cosas pasan ¡Me voy a lavar las manos! ¡Ay, menos mal que llegaron! ¡Vengan rápido! ¡Atrapamos a la asesino! ¡Dale, dale, dale! ¡Atrápido! ¡Suélteme, mocosos! ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? Pero... ¿Cómo lo van a atar así a eso, chicos? ¿Ustedes se volvieron locos? Tranquilo, eso enseguida lo desataron ¡No! ¡Ay, déjenme desatarlo, chicos! ¡Por favor! ¡No lo desataron! ¡Es un asesino! ¡Sí! ¡La acoto Luz y la iba a enterrar en el patio! ¿Qué pasa conmigo? Chicos, la muerta... ¡Luz! ¡Luz, estás viva! ¡Contanos cómo eso te acotaba a ti, yo así! No, 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 yo estoy bien A mí no me pasó nada Lo que quiero saber es qué pasó acá Pasa que los mocosos creen que yo iba a hacer un pozo para enterrarlo a usted porque la había matado ¿Me puede soltar, por favor? Chicos... ¿Pero cómo van a pensar eso de Enzo? Él sería incapaz de hacerme una cosa así ¿No incitó? No entiendo nada Luz, ¿qué está pasando acá? No, bueno, está bien, no te preocupes Yo me encargo de arreglar las cosas acá ¿Por qué no van ustedes dos a hacer baño a los chicos? ¡No! ¡Sí! ¡Vayan! ¡Vayan, vayan, vayan! ¡Vayan, vayan! ¡Vayan, vayan! Así que vos y Ferala quieren jugar duro, ¿no? No Muy bien Entonces vamos a jugar duro Luz, ¿qué quiere decir con eso? Yo pasé Luz, Luz, Luz Espera, Luz, quiero hablar con vos No, puede ser otro día, Pablo, porque estoy muy cansada, en serio Es un minuto nada más Desde ayer que me estás esquivando, ¿qué te pasa? No te estoy esquivando, es idea tuya ¿Para qué? No, para, para, decime Decime la verdad, por favor Bueno, yo creo que después de lo que pasó Entre nosotros Algo se rompió en nuestra amistad Se quebró Creo que no voy a poder seguir siendo tu amiga, Pablo Bueno, y por suerte, el tarado de Gonzalo no lo va a molestar más La verdad es que estuvimos muy bien, ¿eh? Sí, cuando se entere Titán va a volver a ser el mismo de antes y va a ser nuestro amigo otra vez A ver A ustedes los quería dar Nosotros también te solucionamos el problema, ¿eh? Sí, a ese Gonzalo se le acabaron las ganas de hacerse el vivo con vos ¿Estás contento? No, estoy furioso, Bautista ¿Por qué se tienen que meter en mi vida, loco? Pero... Nada, Bautista ¿Qué se piensa? ¿Que no puedo ser nada, solo? Tranquilo, hermano Hermano, nada, Felipe A partir de ahora dan de cuenta que no existo Yo voy a hacer lo mismo con ustedes ¡Luz! ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? Escúchame, quiero saber qué quiso decir con eso de jugar duro Y además quiero que me devuelva el diario ya mismo, ¿eh? Porque si no sabes cómo va a pasar Bueno, 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 ¿qué va a pasar? Acá lo tenés ¿Qué pasa? Así sin resistencia, ¿me lo da? Sí, porque no lo necesito más Lo fotocopié todo, cariño ¿Qué? Lo que escuchaste Fotocopié todo el libro y lo voy a mandar a los diarios Así todo el mundo se entera que Rafael Sander y Andrés Ferala son la misma persona No, usted no puede hacer eso, no puede hacer eso, ¿no? Si mañana Sander no da la cara, todo el mundo se va a enterar Luz, pero... Esto es el final, ¿eh? Esto sí, es el final de todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!